Hola que tal mis amigos, bienvenidos a mi canal Alex detrás del volante Este, pues este otro video hablo de lo mismo, de lo que tiene que ver con los mecánicos Que no valen pa' pura jodida Este, repito Este, el problema de los mecánicos Es que siempre te van a estar jodiendo No se, se debería de cambiar ese sistema Se debería de cambiar a otro sistema más No se, como por ejemplo la Freightliner Debería tener un sistema de que si tu les compras un camión Con ellos, también que te vendieran un seguro de mantenimiento Y así, tu camión estaría de una forma cubierto Contra, contra pendejadas O cosas que se descomponen en el camión Pero aquí el problema, como les digo, no es lo que se paga Porque, pues ok, en esta ocasión Si les digo, me salió el ticket por tres mil, tres mil ochocientos dólares Aquí en este negocio se gana eso y más O sea, no hay problema El problema es el tiempo El tiempo que es lo que te jode Como ahorita, pues estamos al día 21 ya O sea, esto ya tiene más de veintitantos días que tengo con este problema Y no dan buenos resultados Y fíjense, como les digo, ¿a dónde lo estoy llevando? A la Freightliner Para que no se les pierda Esta es la Freightliner de Farb, Texas Y aquí están las pruebas Como les digo, no nada más estoy hablando de una compañía solamente por joderlos Sino porque simplemente no valen madre en el servicio Y en el servicio, en la atención que te dan Ahí les vale madre O sea, no les importa El problema es esto Miren, yo quiero decirles esto Ay, bueno Como ya había dicho que Que no quiero decir Yo quiero, yo quiero Yo les digo Ya no quiero Yo nomás les voy a decir esto Miren Se han puesto ustedes a pensar Cuanto Cuando se les quiebre el camión Si se te quebra allá por casa la chingada Allá por la pinche montaña Allá por el pinche desierto Cuando se te quiebre el camión De repente tu camión Empieza a prender el check engine Empieza a prender el protect engine Que es lo que va a pasar Lo que tienes que hacer Pues tienes que hablarle a A road service Los de on road Hablarles para que vengan a checar tu camión Normalmente estos hijos de la jodida Esos güeyes Que son de road service Esos que son camioncitos Mecánicos que vienen a repararte Normalmente nunca te reparan Nada Normalmente siempre se vienen a hacer Pendejos Si es una cosa Pequeñita Tan pequeñita Como de conectar un cablecito O tan pequeñita Como hacer un restart O sea Como apagarlo Y volverlo a prender Te lo aseguro Que se van a hacer pendejos Ahí Donde tú estás Una o dos horas O tres horas Nada más para chingarte Para cobrarte más Aunque sea algo Tan sencillo como eso Este Si hay Si es algo Que es complicadito Y que a lo mejor Posiblemente Hasta lo podrían hacer ellos A mí se me hace Que aquí En este tipo de carritos En este tipo de Road service Hay un contubernio Hay un acuerdo Yo siempre me la he pensado Que así es Hay un acuerdo Con los de la grúa Con los talleres mecánicos No sé De qué se trata Una comisión Pero Muchas veces Te dicen ¿Sabes qué? Pues mira Lo que tu camión tiene Lo que tu camión tiene Es algo más grave Ya te lo chequé Este Pero es algo más grave Te lo va Tienes que mover tu camión Tenemos que mover camión Para otra Para un taller mecánico O la Freightliner O dependiendo de la Marca que sea tu camión Entonces Ya te chingó Ya te chingó El carrito ese No creas Que no te va a cobrar Porque fui hasta Casa la chingada A checar tu camión Aunque no haya arreglado Ni madres Te va a cobrar Y te va a cobrar Bien cobrado Número uno Hay que hablarle A la grúa Para que venga Por tu camión Ya va a venir Tu camión Te lo va a arrastrar Hasta un Este Por un taller mecánico O hasta la agencia De donde sea tu camión Cuanto tiempo Se va a tardar Ahí Ahí es uno de los Grandes problemas Cuanto tiempo Se va a tardar Tu camión En que quede reparado En que lo En que lo arreglen Pues No Ojo Quiero decir esto No todas las Freightliners Por ejemplo En mi caso No todas las Freightliners Son iguales Hay Freightliners Que tienen Una Este Son muy Este Muy rápidos Muy profesionales Sacan el trabajo rápido No como estos Pendejos de aquí De Far Texas Que no valen madre Ojalá que nunca les toque Tener que venir a esa Freightliner Este Y no es una cosa nueva Como les digo Ya Ya Desde que cambió de dueño No sé Ya Este Son concesiones Pero Desde que cambió de dueño Ese dueño No 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 sabe Le vale madre Le vale madre Lo que son los choferes Los choferes Y sus clientes Este Y esa Freightliner Cierra Como Como aquí de las 5 de la tarde Cierra O sea que No es que te quedes ahí Esperando Porque hay unas Freightliners Que están bien Están preparadas Donde Las 24 horas Están mira En chinga Trabajando Las 24 horas Y tienen lugar Para que te vayas a quedar ahí Ahí Estás en los sillones Viendo televisión Este Viendo Tu YouTube Viendo tus películas Y Incluso ahí te quedas a dormir En el Como se llama En el sillón Una vez se me descompuso El clutch Ahí en Este Del otro camión Del otro camión Se me descompuso el clutch Ahí en Memphis Tennessee Yo fui a una Freightliner De Memphis Mira Bien rápido Yo creo que 24 horas Se acabaron Se acabaron Se acabaron Se acabaron Se acabaron Se acabaron Tomar toda la transmisión Poner el clutch Órale 24 Y quedó bien Bien arreglado Por eso les digo No Todas las Freightliner Son igual Pero Pues Yo creo que hay que empezar A difundir A difundir Las experiencias Que nos pasan En En las Este En las agencias Y como les digo No se trata De quemar Nomás porque Nos caen gordos No se trata De eso Yo no vengo A buscar algo personal Pero simplemente Esto es negocio Y como compañía Esta compañía De aquí No vale Para pura chingada No vale No respetan O sea Entonces Que pasa Si te pasa eso Allá en la carretera Allá como A media montaña A medio desierto Que va a pasar O sea Cuando no te puedes Ni quedar en la Freightliner Tienes que ir a pagar Un hotel Cuantos días Por ejemplo Yo aquí La primera vez Fueron 12 días Y ya voy por otros 12 días Más de 12 días Imagínate Para algo Que se supone Que te dicen ellos En 25 horas Es un trabajo De 25 horas Pues si 25 horas Pero 25 horas Ocupan Unas 4 o 5 horas Para desarmartelo Y ahí te lo dejan Desarmado Y ya no le hacen nada ¿Por qué? Porque quieren agarrar Otro Otro camión Que ya viene Que viene a arreglarlo O sea Quieren agarrar Otro cliente Y otro cliente Y otro cliente Y otro cliente Pero no terminan El primero que agarraron No terminan El primero que agarraron Muchas veces Vas y lo estás checando Oye ¿Están trabajando Con el camión o no? Ah no Están arreglando Otro camión Oye ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? O es que estamos Esperando una parte Es que estamos Esperando una parte O sea Son una bola de bandidos Ahora Esto que yo les digo No es para desanimarlos No es para desanimarlos Porque yo les digo Lo que se paga De reparaciones Miren Yo le Quiero decirles esto Tanto Este camión Este camión Que tengo Es un 2014 Cuando lo saqué Nuevecito Nuevecito Este Me dijeron Este Que cuánto Quería yo dar Para el Maines Anteriormente Ya dije en otro video Anteriormente En el camión pasado En el Colombia Que también fue un camión Nuevecito Yo decidí Que me quitaran Cien dólares Cien dólares De cada De cada semana Por semana Del cheque Y que me lo guardaran En el Maines Y Y les digo Ese dinero Consideren lo que No es de ustedes Si ustedes Se van a hacer Ones opereros Yo les Recomiendo que hagan eso Yo Cien dólares Fue lo que pedí Por cada semana Y ahí se va juntando Cien dólares Que el mes Son cuatrocientos dólares Ahí va Ahí va juntándose Ahí va juntándose Este Y ese dinero Considero que no es suyo Es dinero del camión Si ustedes se van a gastar Lo del Maines Se los va a llevar La chingada Eso si se los aseguro ¿Por qué? Porque El que tengas ese ahorro Te sirve Porque a la hora Que necesites pagar algo No te duele No duele Porque duele Si lo vas a sacar Del banco Duele De ahí Que es lo mismo Pero psicológicamente Sientes más feo Cuando tienes que ir A tu banco Y sacarle un madrazo De dinero A que si Ah pues ahí tienes Un dinero guardado Ahí que te lo está guardando La compañía Por decir algo Se siente menos feo El pinche patadón Como en este caso Son tres mil ochocientos Perfecto ¿Qué hago? Ya tengo Como unos No sé Seis mil dólares En el main ¿Sabes qué? Dame cinco mil dólares Por lo extra Que me vayan a cobrar Por esta segunda vez Para reparar lo mismo Y ya No siento O sea No sentí que le quite Nada a mi banco Es un dinero Es un dinero Que está guardado Nada más Ahora con este camión Yo sé que hay muchos Que pueden desilusionarse Decir Hijo Está cabrón Serone Operator Está de la rechingada Porque es mejor Ser company No tener broncas Y no Swift Se chingó tu camión Arregla Arregla el camión Y Swift Él se va a mover Y te lo va Va en chinga Lo va a arreglar Él va a pagar todo Swift Mándame al hotel Y te va a pagar el hotel Porque qué más hace Si el camión se chingó Te va a mandar al hotel Tú vas a estar acá Tirado Rascándote la panza Viendo películas Y YouTube Todo aburrido en el hotel Por mientras arreglo en tu camión Si se tardan Tres, cuatro, cinco, seis, siete días Ocho días Ese no es problema Pero Cuando es un camión De la compañía Te lo sacan como más rápido Pero como yo soy un operator Y el camión no es de la compañía La compañía no hace nada Así que No es problema de la compañía Es problema mío Y yo Y mi camión Y la Freightliner La compañía ¿A quién no se mete? La compañía nomás me dice ¿Ya está listo tu camión? Para darte cargas ¿Todavía no está listo? Bueno, ni modo Entonces Es duro el impacto Es duro el impacto Si no estás preparado Si te gastas el dinero Que no es tuyo Ahora Sí Puedes estar como company Y puedes tener una vida Más cómoda No Yo no pago el diésel Yo no pago las reparaciones Aparte Si se quebra el camión Me mandan al hotel Y me aparte Me pagan Porque pues estoy Sin poder trabajar Y eso es culpa mía Sí puede ser una vida Más cómoda Pero no vas a ser No vas a ser dinero La forma de ser dinero Es ser One operator Esa es la única forma De ser más dinero Ahora Sí puede sonar Como les digo Triste O no triste Sino preocupante Preocupante El hecho de que digas Bueno pues Está cabrón Ser un operero Fíjate lo que pasa Lo que hay que pagar Lo que hay que pagar De reparación Lo que hay que esperar Y cuando esperas Tú tienes que pagar El hotel Tú tienes que pagar Tus propias comidas Si tú eres un operero Tienes que hacer todo eso Si está cabrón Pues sí Pero miren Ojo Pónganse a pensar El lease Dura cuatro años El lease Dura cuatro años De esos cuatro años Los primeros Tres años Que yo traje Este camión Nuevecito Porque lo agarró La idea de agarrarlo Nuevecito Era que agarrarlo Con todas las garantías Tres años El camión No me pidió Ni madre O sea me refiero A lo que tiene que ver Como reparaciones O sea no es una reparación Un cambio de aceite No es una reparación Que si le tengo Que comprar llantas No es una reparación Si se le quebró Este Pues que un foquito O sea Eso no es No es parte de algo Que digas Es grave O sea hay gastos Que son normales El cambio de aceite El PM service Son cosas Que son normales No los puedo considerar Como reparación Reparación Hasta un vidrio Un windshield Un parabrisas Puede ser una reparación Entonces Yo tengo un seguro Por si se me quebra Pues Me lo cubren El seguro Tengo un seguro Para los parabrisas Porque son los que a veces Se vienen cumpliendo Más seguido Porque siempre Estamos en la carretera Gastamos mucho tiempo En la carretera Y nos falta una pedrada Que te tiren Ahora Este Tres años El camión Reparación A mi no me pidió nada Saben lo que yo hice De dinero En esos tres años Hice un buen dinero Muy buen dinero Tres años El cuarto año Me empezó a pedir Dos Tres cositas más Que Que vamos De cuestión de reparaciones Que no Van más allá De Cinco mil dólares Pero ya después De los cuatro años Ya Me empezó a pedir Un poquito más Que realmente No No es que te pida Tanto el camión Sino que realmente Yo Para mi en lo personal Son los pendejos Que están en el En el chat Que no hacen un buen trabajo Que Te lo hacen a medias Que No te lo reparan bien Yo creo que Por eso es que te puede salir Más caro Pero digamos que Cuando de los cuatro años Que terminé El IS A Ahorita A la fecha Digamos que Casi a llegar a cinco años Por decir algo En mayo Cumplo Cumpliría los cinco años Eh Pues hasta ahorita Llevo gastado como Esto que voy a pagar Más Otra reparacióncita Ponle que como unos Cinco Seis Unos siete mil dólares Unos siete Vamos a sacar Ocho mil dólares Lo que más o menos Va hasta ahorita ¿Por qué? Porque un camión Entre más años tenga Más reparación Más reparación Va a requerir Por eso les digo Cuando ustedes Quieren comprar Un camión usado Ahí yo no se los recomiendo O sea Para el tipo de trabajo De on road Que tengas que tú sabes 48 estados Corriendo para todos los estados Yo no les recomiendo Que se compren Un camión usado Porque un camión usado No trae las mismas garantías Y aunque sea más fácil De pagar O cash Vámonos Lo pago cash Y luego ya Este Ya no tengo pagos Del camión Pues sí Pero El camión Te va a estar pidiendo Te va a estar pidiendo Mínimo La mitad De lo que pagarías Si todavía Si todavía Lo debieras El problema Es el tiempo Que se tardan En repararlo Y donde Se te quede Quebrado el camión Por eso Yo Yo decidí Agarrar un camión Nuevecito Por eso Por las garantías Ahora Si puedes pensar Que es mucho Lo que a veces Se gasta O lo que puedes gastar Mira compadre Cuando un trailer Está ganando Más de 180 mil dólares Al año O sea Pagar cinco mil Seis mil Siete mil dólares No es la gran cosa Y otra cosa Bien Bien importante Y eso Por ahí Escuché Ojo Por ahí Escuché A uno De los Youtuberos De los Del Youtube Así como yo Que hago videos De troqueros Escuché una cosa Que se me hace Una Una mega Pendejada Por ahí Dijo alguien Que se quería Poner a estudiar Mecánica Para él Reparar Su camión Cuando se Se descomponga A mí me quiso Dar risa Le voy a decir Por qué Miren Así de fácil Si tú te pones A estudiar Mecánica Para ser tú El que repara Tu propio camión Para ahorrarte Dinero Es una Pendejada Con todo respeto Es una Pendejada ¿Y saben por qué? Porque vivimos aquí En Gringolandia Y aquí hay una regla Muy importante Para los que no son De aquí Aquí Ganas un chingo De feria No es nada más De decir Ganar 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 No También hay que pagar Y hay que pagar Un chingo De impuestos Esa pendejada De que Yo me voy a estudiar Me voy a poner a estudiar Para ser mecánico Para yo mismo Reparar mi camión Es una mega pendejada Les voy a decir por qué ¿Qué haces con eso? Ah Es que Alex Me voy a ahorrar dinero ¿Sabes qué? Si te ahorras dinero Le estás diciendo Al gobierno Que tienes más dinero Aló Comences Es una lógica Así no Aquí no trabajamos así No No nada más Es chingado O sea Ser troquero No nada Si eres troquero Y si eres operero Tienes que tener Iniciativa De cómo se consistió Una compañía De cómo se Cómo se trabaja Una compañía Y cómo son los ingresos Y cómo se pagan Los impuestos O sea Yo no me voy a poner A estudiar mecánica Para yo hacer Mis propias reparaciones De mi camión Aló ¿Por qué lo haría? Es que con eso Te vas a ahorrar dinero No te lo ahorras Señor No te lo ahorras Porque si Al ahorrarte dinero Es decirle al gobierno Es decirle al gobierno Gané más Me quedó más dinero Y el gobierno Te va a cobrar Más impuestos No señor Aquí vivimos En Gringolandia Y en Gringolandia Hay una Una regla Muy importante Si te lo gan Si lo ganaste Gástalo Gástalo Cabrón Porque si te queda dinero Tómala A la hora De pagar las taxas Entonces yo por eso No cabrón Yo por Qué chico Voy a estar Estudiando mecánica Ni madre Mi camión necesita Mételo Repárselo Llantas Repárselo Ponse las llantas Que las balatas Ponle las pinches balatas nuevas Lo que necesite el camión Porque yo no pretendo Que me quede más dinero O sea No es la idea No se trabaja así Usa una lógica Cuando Vamos a decir Saqué Saqué Un ejemplo El año me salió en 180 mil dólares Ese es El grosso Qué crees que dice el gobierno Cuando gana 180 mil dólares Ay papá Ney Sabes cuánto te voy a cobrar De taxas Cabrón Chingo Espérate 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 Tío Sam Despacito Pero no No me quedé con los 180 mil dólares Los 190 mil dólares Lo que haya ganado No me quedé con eso Tío Sam Mira Pagué un chinga madral De gas Te dicen Esto le digo Para aquellos Cabrones Que dicen Ah no 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 Este Que quieren escatimar En el diésel Yo Soy Les hablo con honestidad Yo el camión Cuando no necesita estar prendido No lo prendo Cuando el clima está bien No lo prendo Pero yo miro un chingo de cabrones Que están dormidos Y está haciendo frío afuera O está O está un clima bien rico Y con el camión prendido No lo pagan Incluso hay cabrones Que dejan el camión prendido Y se van al truck stop Que según ellos Para cuando ellos regresen Después de bañarse Después de comer Encontrar el camión Fresquecito Bueno yo no soy de esos Yo no Tengo mi camión Prendido A lo pendejo Pero Tampoco Cuando necesito Tenerlo prendido Como cuando estoy allá En la montaña Allá en el pinche hielo Allá Que está bien frío Pinche camión Todo prendido Todo No No nomás es para Que nos dé calorcito Pues el camión Tiene su propio gire Adentro No estoy teniendo El camión prendido Pero yo tengo El camión prendido Porque yo quiero Que esté todo En ¿Cómo se llama? El camión En una muy buena Temperatura En tiempo de hielo Ahí no hay que No hay que Escatimar Pero Cuando el tío Sam Me dice que gané Mucho feria Yo le digo ¿Sabes qué? Mira Chingo de diésel Cabrón También Mira Chingo de Ahí están Las pinches reparaciones Cabrón O sea Si Yo pude haber ganado 180 190 mil dólares Pero no todo Me quedé con el tío Sam No me vas a chingar Con tantas taxas Y mira Y usé esto Y usé el otro Y que guantes Y que ropa Y que Campe Películas Porque yo tengo Que entretenerme Dentro de mi camión Viendo películas Porque Así es Esos también Son deductibles De impuestos Las películas El equipo de sonido La televisión Que le pongas Tus teléfonos Porque el teléfono Lo necesitas Para buscar Los pinches truck stop Para buscar direcciones También es deductible De impuestos Tu teléfono Lo que pagas Este Por el seguro De tu teléfono Tu seguro médico Hay un chingo Le metes un chingo De gastos Le metes un chingo De gastos Para que Para que simplemente No tengas que pagar Tantos pinches impuestos Porque es una regla O te lo gastas O se lo das al gobierno Así es aquí En Gringolandia O te lo gastas O se lo das al gobierno Tu decides Que quieres hacer Entonces cuando me salen Con esa pendejada De que Hay que estudiar mecánica Para uno mismo Reparar los camiones Y ahorrarte un dinero Es una pendejada ¿Por qué? Porque ¿Qué significa Ahorrarte un dinero? Que te quedó más Y si te queda más Al final de cuentas Tío Sam te va a decir Ah te quedó más Que bueno Toma la puto ¿Por qué? Por no saber Cómo se manejan Los sistemas tributarios Aquí en este país Y en cualquier país En cualquier país Es lo mismo Todos pagamos impuestos Todos Y aquí en especial Pagamos unas taxas De la rechingada Súper carísimas Y yo no sé Qué carajos tenemos Con esos impuestos Con tantas Pinches taxas Donde tenemos Unos policías Que nomás Nos están chingando Donde tenemos Que sufrir Los troqueros Que no tenemos Ni donde carajos Estacionarnos En este país No hay Donde carajos Estacionarte Aquí en este país Hay más letreros Que dicen No parking No parking No parking No parking No parking Hay más letreros Que lugares Lugares donde parquearnos Entonces Entonces ¿Por qué? Porque les genera Más dinero Multas Yo creo Les genera Más dinero No hay una No hay otra razón A ver ¿Para qué hacemos Res áreas? Las res áreas Que están Muchas están cerradas Están en construcción ¿Para qué hacemos Más res áreas? Si hacemos res áreas Los troqueros Se parquean Se estacionan No Hay que cerrarlas Para que no tengan Donde estacionarse Para que anden Como pendejos Todos perdidos Para que anden pendejos Con violación de libros Porque no hay Donde estacionarse Porque no hay En mi tiempo Se está acabando Porque nos quieren Trabajar como robots Como un programa Ah Tú vas a buscar Un camión Un lugar Donde parquearse Me da risa El camión ese nuevo Que el camión Ese nuevo El Tesla No sé Cómo se llama el camión Un trailer Un camión Que es nuevo Que es un proyecto No sé si todavía está allá Que es un proyecto Que se maneja solo Que se mira el pelado Allá atrás Leyendo un libro Mientras el camión Va en chinga Supuestamente Manejado por él mismo Es autónomo Este Pero me da risa A ver Cómo le va a hacer Ese pinche camión Para buscar lugares Donde estacionarse A ver Cómo le va a hacer Habrá alguien que diga No Pues ese camión No necesita estacionarse Porque pues Si me anda corriendo Para tarde que temprano Tienes que estacionarte Tienes que estacionarte Que ahí Cuando no te den una carga A ver Ey pinche camión Búscate donde parquearse Va a estar como pendejo A vuelta y vuelta En la ciudad A vuelta y vuelta En la ciudad Chingándose todo el diésel ¿Por qué? Porque no hay lugar Donde estacionarse O sea O cuando va corriendo En la nieve Yo no me imagino Cómo carajo Le va a hacer Cuando corra en la nieve O sea Está cabrón Pero bueno La tecnología está avanzando Y ojalá que Bueno Que realmente funcione Porque yo lo veo Muy cabrón Por las cosas Que uno vive En la carretera Entonces Si amigos Tengan mucho cuidado Con eso Tengan mucho cuidado Con este Con planear Planear Siempre Es buen negocio Ser Ser como se llama Un money operator Pero hay que saber Cómo pagas Tus impuestos Cómo Tener una contadora Ojo Tener una buena contadora Porque hay veces Que si tienes Una contadora Bien pendeja O un contador Bien pendejo No te va a ayudar Te va a chingar Es más Mira como por ejemplo La oficina que yo tengo Cuando yo empecé Como un operator A mí nadie me dijo Estuve como dos Tres años pagando Mis impuestos normales Y nadie me dijo Que yo podía meter Mi oficina Todo lo que es mi oficina Porque tengo mi papeleo Ahí es la oficina Donde tengo el control De todos los negocios Yo No sabía eso Incluso Parte del solar En lo que cubre La oficina También es deductible De impuestos O sea Parte de las taxas Que pagas O sea O sea No Si tú vas a ser Un Un money operator Tienes que Saber Tener una noción No es que seas contador Es lo mismo Como el mecánico No es que seas mecánico Pero tienes que tener Una idea De lo que estás De lo que se está Mirando en tu camión En una reparación Acá Si tú Tienes un negocio Tienes que saber De un De cómo se maneja El sistema tributario ¿Por qué crees Que hay mucha gente? Vamos a decir Que se gasta Así como Las empresas Que cada vez que crecen Crecen más Las empresas Por lo mismo De que si les queda Un chingo de feria ¿Qué hacen? ¿Se lo dan a papá gobierno? ¿O se lo meten A la compañía? Pues se lo meten A la compañía ¿Sabes qué? Hazme otra oficina Métele todos los sillones nuevos Métele esto más grande Métele aquí más grande Crecer la compañía Es mejor gastarte el dinero Este Ahorita Vamos a decir Yo tengo el otro negocio Que son Las casas Y los departamentos Y las tragas de renta Tengo ese otro negocio ¿Qué voy a hacer? Este Me voy a sacar Una camioneta Nuevecita Del año A mí no me gusta Comprar carros De nuevo del año Pero esta vez lo voy a hacer Nuevecita del año ¿Para? Porque mi compañía Necesita una ¿Cómo se llama? Una troca nueva ¿Para qué? Porque yo necesito Que de repente Cargar Unos bloques Una madera La reparación De las casas Que por esto Ir a cobrar las rentas Yo necesito Pero dime ¿Quién está manejando La camioneta nuevecita? Pues yo Entonces así es la cosa ¿Qué es? Que Todo el pago De la camioneta ¿Para dónde va? Deductible de impuestos Porque es de negocio Todo el ¿Cómo se llama? Él dice Que el gasolina Que le ponga Seguro que tenga La camioneta Es deductible De impuestos Es Tío Sam Yo también tengo Este otro negocio Que también me cobran Un chingo de impuestos Bueno pues Déjame decirte Que también De lo que yo gané De este otro negocio Está mi camioneta Y es una camioneta Que necesito Para el trabajo Así de fácil Por eso las compañías Tienen camionetas nuevas Por lo mismo Porque son deductibles De impuestos Yo me voy a comprar Mi camioneta nueva Porque es deductible De impuestos Porque como repito Eso que se les queda En la cabecita Si Si o te lo gastas O se lo das al gobierno Así de fácil Así de fácil Entonces este Con respecto A las A las A las A las reparaciones Este Una cosa Muy importante Nunca se gaste En el dinero Que es del Maynes Y cuando digo nunca Es nunca Nada de que Ay es que Mi hija va a cumplir 15 años Le voy a sacar Un poquito de dinero Al Maynes No señores Porque se lo va a cargar La chingada Mientras yo era Liz Ahora En Swift Tiene esa política De decir Este Te vamos a quitar Por milla Cuanto te van a quitar Por milla Lo que tu quieras A mi yo le dije Pues algo que me quede 100 dólares Por Más o menos Como un 100 dólares Por semana Me sacaron como 5 dólares Para que quedara Digo 5 centavos De la milla Para que me quedara Aproximadamente Como 140 dólares Perfecto Quítame 5 centavos Por milla Y para el Maynes Y eso no lo debo tocar No lo debo tocar Porque es dinero Del camión Es dinero Del camión No es mío Cuando Normalmente Yo te recomiendo Que si tú llegas A terminar el Liz Ya no tienes Pago del camión Y todavía Sigues trabajando Con una compañía Así como esta Aumentale Aumentale lo doble Eso hice yo En mi camión pasado Cuando pagaba Más o menos Cuando ahorraba 100 dólares Por semana Le puse el doble 200 dólares Por semana Lo necesite O no lo necesite No hay problema Es mi dinero Y ahí está guardado Pero a la hora Que yo necesitaba Pum Ahí estaba Ni lo sentía Y ser muy responsable En eso No te gastes El dinero Que estés juntando Para el Maynes Esa es la mejor Recomendación Porque Si no Si porque lleves Un año Y no te lo has gastado No te lo has acabado No cantes victoria No lo saques Y tampoco es tuyo Déjalo Un año Dos años Ahí vele juntando Vele juntando Porque lo que no te pidió El primer año Lo que no te pidió El segundo año Cuando era Porque es nuevo Lo que no te pidió El tercer año Papá Eso Lo que no te pidió Tres años Te lo puede pedir El cuarto O el quinto año O el sexto Así Te lo va pidiendo Ese ahorro Te lo va a pedir Tarde que temprano El camión Bueno amigos Este Por su atención Muchas gracias